Los proyectos en esto que es el regalo de Liriano Zapato Salazar, un héroe, pues nuestro héroe nacional que posiblemente para muchos sea muy sonado el nombre, pero tal vez pocas veces sabemos a ciencia cierta, pues todo lo que conlleva lo que es el legado, lo que fueron sus valores que nos heredó. Y precisamente en este año empezamos a hacer algunas dinámicas virtuales y compartimos también pues parte de esta comitiva zapatista que es integrado por Edgar Castro Zapata, historiador y nieto de Liriano Zapata, pero también hacemos mucha promoción a lo que es la cultura mexicana en general, el arte, apoyamos muchísimo a pesalartesanos y artistas en general. Entonces hay un grupo buenísimo, la verdad. Yo soy de aquí en Tijuana, Baja, California, bueno, no de aquí en Tijuana, sino de Tijuana. Entonces la verdad me complace poder compartir este proyecto que ellos tienen, esta disponibilidad, esta apertura de acercarse para ser también, formar parte de esto. Bueno, pues los invitamos, vamos a tener ahí, están en este programa zapatista, vamos a tener también algunos cuadros, pinturas, caricaturas y bueno, queremos hacer también en esta ocasión un homenaje a Liriano Zapata Salazar, un homenaje que tiene en esencia una causa social. Entonces desde hace tiempo hemos estado anunciando en nuestros medios, en nuestras redes sociales personales, si se quieren unir al evento como para poder compartir también, despensas, ropa, en estos tiempos donde actualmente pues estamos en esta situación donde a todos nos ha afectado y la verdad es que queremos también hacer esa comitiva pues en este lado humano, no de que también estamos aquí y pues que más sería todo, estoy muy contenta de que también pueden ser parte de mí, muchísimas gracias. Bien, for the English audience, we are here at AMAC, en el Parque Abelado de Rodríguez, I am here with the President of the Committee of Tourism, I am here with President Ochova, main organizer, and Sara González, the representative of Emiliano Zapata's great-grandson who is coming to Rosarito to present his book. The event is Expo Tequila 2020 and we are having it here at the park downtown from the 19th to the 22nd of November which is this week. So everybody out there, if you guys want to check out some cool brands of tequila, if you guys want to, you know, learn more about the Mexican culture and revolution, we're going to have a special band from Morelos State and we're going to have Emiliano Zapata's great-grandson come out here and present his book which is the iconography of the 100 years of Mr. General Zapata. And, well, we're also going to offer the voice of the President of the Committee of Tourism, the Lic. Gonzalo Severo, we are very grateful for the alcaldesa and with the media, and especially with the Committee of Tourism, that is the one who is in charge of the project of Rosarito around the world and has been doing a great job, as well done. Thank you so much for joining us. y bueno, aquí les he ido a la palabra. Muchas gracias. Seguidos miembros, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. En un año tan difícil, tan complejo, de tanto reto, nos da mucho gusto poder participar y poder conocer este tipo de eventos que nos hacen sentir un poquito mejor. Feria de Rosalito ha sido gracias al apoyo de la cerveza el primer ayuntamiento, volver a calcular eventos, obviamente llevando los protocolos de desalentar, pero creo que lo hemos hecho realmente con muy buena pausa. Este es el tercer evento, hicimos uno para el beneficio de los bomberos de Rosalito, este hicimos dos, y ahora nos da mucho gusto y nos da realmente mucho orgullo que se lleva a cabo el cuarto, ahora sí, la cuarta edición de esta ex-competida Rosalito. Es importante que en estos tiempos donde nos sentimos un poquito más confundidos, a lo mejor un poquito más acolumidos por el tema de la pandemia, teníamos ocasión al menos reclutarnos y respetar primero la mexicanidad, igual que también nos toque, pues también me gustaba de estos eventos de cuidar de este gran producto mexicano. como ustedes saben, el Ayuntamiento de Rosalito la semana pasada se llevó el ordenamiento con Jalisco precisamente, entonces, qué bueno que de alguna manera ya estamos dando pauta a poder nosotros promover como chavetenses y lo que tiene México. Muchas gracias por acompañarnos, los esperamos a partir de día jueves, al domingo, a la una de las tardes a las diez de la noche aquí en el parque, los queremos juntar con la asistencia por ustedes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Vuelvo a hacer la mecánica para que la gente pueda participar. ¿Alguna pregunta? La primera pregunta, sí, mire, el Parque Abelaro de Rodríguez pues es un área pública, ¿verdad? Donde pues vamos a, ya estamos haciendo el montaje correspondiente para las casas tequileras, contaremos con un pabellón artesanal, con área gastronómica y también con el stand precisamente para la promoción de libro Iconos, Iconografía de Villano Zapata. La mecánica va a ser la siguiente, el visitante va a poder ingresar, ¿verdad? Con cubrebocas, estamos pidiendo por favor el uso de cubrebocas en las áreas comunes, en conjunto con el IMAC, porque vamos en conjunto precisamente con el IMAC y agradezco mucho el momento para agradecer al director de esta alianza que llevamos a cabo, vamos a comercializar un brazalete en el que el adulto, un brazalete con un costo de 60 pesos, en el que el adulto va a poder entrar a las salas de desestación, a cada casa tequilera le vamos a poner una sala de desestación, entonces en los pasillos comunes el visitante tendrá que usar cubrebocas, en la sala de desestación va a haber una mesa sanitizada para cuatro personas exclusivamente, el tequilero en orden va a ir pasando a los visitantes que quieran probar el tequila y que hayan adquirido el brazalete para la desestación, es un evento en el que el brazalete únicamente se le comercializa obviamente a los adultos únicamente verdad y bueno pues obviamente que el programa artístico el consumo de los alimentos pues ya es por cuenta de necesidad de verdad ¿cuántas casas tequileras participan? participan 25 casas tequileras y yo creo que vamos a poder conjuntar un aproximado de 100 marcas de necesidad para traducir the translation for our English audience watching InfoNord as Ingeniero Echuga was mentioning we're going to have of course a protocol for this sort of event a lot of people are asking about these protocols as we mentioned before it's going to be in an open space it's going to be at the park but we are going to have the sanitation process the sanitation protocols each brand of tequila which is about 25 brands that are going to be out here are going to have a reception area where if you want to test the tequila you're going to have to pay 60 pesos for a wristband which is like 3 bucks to be able to enter these receptions on each tequila brand area so this way if you're walking around the park you're going to have to wear of course your face mask only inside the reception of each brand of tequila to try the tequila you'll be able to take off your face mask and chill these areas of course are also going to be limited for 4 people at a time so we take care of basically not getting too many people together and of course we're going to have a gastronomic pavilion we're going to have a mixing on courieros we're going to have mixing on art craft as well so it's going to be a quite interesting event so so yes thanks good good thanks my question is when they're going to take the trailer En esta exposición, ¿o habrá otros que están a la venta a las diferentes? Les pregunto porque en otras ocasiones hay eventos tequileros en Gonzalo, que en el caso de un puesto, algunos negocios, o sea, en comillas, que solamente se dedican a desplumar a la asistente, como el de la bonita, como a fina de los números, de cuantos números se dedican a pagar el empleo. Y eso se dice... Como estilo, como la feña, o sea, como todos los sábados. Te pregunto, ¿es solamente en caso de que le das? ¿Y a un lugar de disponibilidad, por supuesto? Sí, mire, qué bueno que toque ese tema, déjeme, le platico que con gran satisfacción le aseguro al 100% que nosotros no recibimos ese tipo de expositores, ya sé de quiénes me hablan, y créanme que llegan e insisten con dinero en efectivo para comprarlo en efectivo, véndeme un par de stands para eso. Nosotros no lo permitimos, no lo permitimos. Tendremos las casas tequileras, los puestos gastronómicos, también el IMAPE está participando en puestos que básicamente son gastronómicos, ¿verdad? Lo de la presentación de la iconografía de Emiliano Zapata y unos puestos de artesanía. Es todo. Es todo, pero sí, nosotros no recibimos ese tipo de expositores. Son más de tipo feria. Una de las intenciones aquí de hacerlo precisamente en el parque fue por esa cuestión, ¿no? Queremos darle un espacio de esparcimiento al ciudadano, al visitante de Rosarito, que se lleve una experiencia sin tener que pagar un alto costo, sin tener que cubrir un boleto de alto precio, entendiendo pues la economía como está ahorita. Lo que necesitamos más es actividad de esparcimiento antes de buscar lucrar o como lo comentó, desplomar a la visitante, ¿no? Al contrario, aquí lo que queremos es nutrir al visitante, brindarle un espacio gratuito. Obviamente tiene un costo si es que van a degustar. Si no, es un espacio donde pueden venir y visitarlo con toda confianza. Y disfrutar del programa físico que está muy bonito, ¿eh? Gracias. El jueves a las 3 de la tarde, los invitamos por favor para que nos acompañen a la inauguración y al recorrido de los expositores de las casas tequileras. Jueves, ya las 3 de la tarde, y ya de ahí nos vamos desde viernes, sábado y domingo, de la 1 de la tarde del año. Bueno, fíjate que fue algo muy interesante y la oportunidad se dio por sí sola. Cuando se anunció la alianza con el ingeniero y con los productores de tequila que íbamos a tener la expo tequila, precisamente la compañera y promotora, que es representante del viviento de Emiliano Zapata, nos habló para hacernos esta propuesta de que precisamente en esa fecha iba a estar el escritor en la ciudad, iba a estar en la región. Y bueno, decidimos, obviamente, pues, traerlo, no nomás para la expo tequila, sino también para estar acompañando a la alcaldesa en el presidio el día del desfile, el 20 de noviembre. Entonces, ese es el vínculo que nació muy natural y muy oportuno, ¿no? Este, igual, la banda Cuarta Pared, que es una banda que tiene los derechos de autor de los corridos zapatistas y que es también una banda que acompaña al escritor, ¿no? Entonces, todo esto se acomodó gracias al trabajo de la compañera Sara González, que, pues, se acercó con nosotros y nosotros, obviamente, y con la apertura del ingeniero y los organizadores, pues, vimos que quedaba como anillo de dedo, ¿no? Ya que es en la fecha y también, pues, la cuestión de tequila como es un símbolo emblemático de México, ¿no? Así es. Por acá. Gracias. Entiendo que están en temas de los profesores de la ciudad. Así es. Pero el espacio suficiente para la cantidad de gente que esté. ¿Y cuánta gente cree usted que va a seguir? Gracias. Sí, mire, precisamente no estamos proyectando como un evento de tráfico masivo. No, primero que todo, no estamos proyectándolo así. El programa artístico va a estar compuesto prácticamente en un 90% por solistas, de tal manera que no va a haber aglomeración en el escenario. Por otro lado, vamos a tomar las medidas de chequeo de temperatura y de gel como si fuera un evento en un área cerrada. Pero es un evento al aire libre, ¿verdad? No vamos a tener sillas tipo auditorio para observar el programa artístico. Entonces, queremos un tráfico revolvente, ¿verdad?, dentro del evento y que la gente lo visite, una entrada y que la gente salga por la otra área para que evitemos las medidas que están tomando en otros lados. Les voy a decir una cosa, creo que es más riesgozo, yo soy cliente, no quiero meter gol, pero creo que es más riesgozo ir a un centro comercial, a una tienda de autoservicio cerrada, que evitar un evento de este tipo. Así es. Otra medida que se está tomando es aplicada a lo que es la Secretaría de Cultura y también la Secretaría de Salud, que nos indican básicamente, por ejemplo, la república de las galerías en todo el territorio mexicano, y los espacios públicos como los parques están regulados al 50% de la capacidad o de la superficie del espacio. Considerando esa regla en el parque, pues tenemos todavía la capacidad de detener un flujo de personas considerable sin infringir en esa cuestión de la sana distancia, ¿no? Otra cosa que se aplica para la visión del escenario y del público es que las sillas que van enfrente del escenario también van separadas. El protocolo de los grupos es no aglomerarlos, es tener solistas, que fue lo que nos llamó la atención, sobre todo el protocolo que cuando me comentó el ingeniero, de que va a haber una recepción para cada casa tequilera y solamente van a poder entrar tantas personas a degustar a la vez, eso se me hizo algo muy interesante, ¿no? Ya que evita de que todo el mundo se aglomere en un espacio, ¿no? Entonces tienes un tráfico de gente que usa el flujo.